¿Puedo ir a la calle a la calle? Pero no es cierto ¡Ey! ¿Puedo ir a la calle? ¿Puedo ir a la calle? Sirius nos cuenta la historia acerca de dos familias que son rivales, que compiten en todo Sí, prácticamente compiten para saber quién la tiene más grande En fin, pues muy bien, es allí donde los dos hijos de estas familias pues también están en medio de esta competencia Sin embargo, pues, al parecer son amigos cuando nadie los ve La pregunta aquí, ¿serán solo amigos o solo enemigos? ¿O podrá resultar algo más? La serie está dirigida por Pio, que si tal vez no les hace familiar este nombre Es quien dirigió la serie de H2000 Stars, que, por cierto, también hay curiosidades Y no solamente 20, hay 50, más son cosas que no sabías de H2000 Stars Para que vayan y lo vean y es una colaboración con alguien muy especial Pues ya saben, lo típico, que cada una de estas series y dramas están basados en novelas tailandesas Pues muy bien, la novela en la cual está basado este drama se llama Behind the Scenes La cual es escrita por Afterday e ilustrada por Wes Pues muy bien, esta historia dentro de Tailandia es reconocida como el Romeo y Julieta del BL Por todo lo que tuvieran que pasar los protagonistas para estar juntos Pues ya saben, igual que estilo Romeo y Julieta, la familia estaba haciendo peleas y no aceptaban su amorcito Esperemos que no sean igual de pendejos y no mueran al final Uuuu, aunque si mueren sería bastante genial No, ay, lo siento, ya saben que me gustan las series con finales trágicos Si yo no puedo ser feliz en la vida real Que mejor que una serie VL que tampoco lo pueden ser Genial Pues muy bien, dentro de las escenas de lucha hubieron unos pequeños accidentes Pues muy bien, el primero fue que Obawa tiró muy bruscamente a Mar Por la que se lastimó un poquito el bracito Pero este no fue el único accidente y es que otra escena de lucha En donde prácticamente suya en la estación de autobús dándose puñitos Pues Jimmy al momento de ser empujado y destruir ese letrero Pues se golpeó la cabecita Y pues si estuvieron bastante preocupados de que podría ser un poquito de sangre Sin embargo con estos accidentes nos pudimos dar cuenta que El estado de producción estaba bastante pendiente de sus actores Y los cuidaban en todo momento Que por miren, si miramos las series de cerca no es que sea la gran cosa O sea, solo son unos pequeños rasguños Pero la producción se estaba bastante pendiente En cualquier golpe, todos entraban en pánico Y los cuidaban inmediatamente Y les brindaban todos los cuidados necesarios Para que no les doliera ni un solo cabellito Pues muy bien, realizar las escenas de rugby Fueron bastante complicadas No solamente las que vimos en el trailer Que funciona como un capítulo piloto Sino también en las escenas que ya vimos en la serie Pues muy bien, para el capítulo piloto o el trailer Estas tuvieron que jugar en un campo Donde pues había llovido Y prácticamente todo era lodo Así que tenían que hacerlo Porque la agenda estaba bastante apretada Y no podían mover esta escena para otro día Mientras tanto para la serie de la edición ya oficial Las escenas de rugby Duraron 3 horas en grabarse Lo peor de todo es que hacía bastante sol ese día Así que los muchachitos pues Se quemaron sus lindas pielecitas Piof, quien es el director para esta serie Le pidió personalmente a Unpawad Que tomara el papel de paz En un principio Unpawad dijo Por mira, gracias, pero no gracias No me interesa Es que estoy buscando como algo nuevo Explorar nuevas cosas Algo que en realidad me rete Es que ya he trabajado como en muchas series BL Sin embargo, pues cuando el director le dijo Por mira, ¿trabajarías en una serie BL En donde tu compañero protagonista sería Nanon? Es allí donde Unpawad dijo Oh, ok, acepto Una de las razones por las cuales Unpawad aceptó trabajar con Nanon Es que pues Ellos ya habían trabajado juntos en otra serie En la cual se llama Black List En ese momento Unpawad quedó tan Pero tan impresionado Con la actuación de su amigo Que dijo que le gustaría trabajar juntos de nuevo En otra oportunidad en el futuro Y pues, se le cumplió el deseo Nanon Love y Meek dice Que el papel de Pat es idéntico a On en la vida real Esta es la primera vez en la que Nanon participa en una serie BL Él dijo que aceptó porque reunía las condiciones que él requería Y que eran bastante importantes La primera la dirección de Pioff Y la segunda es que su gran y amado amigo On Iba a ser su coprotagonista Unpawad a través de una entrevista comentó Que una vez que tuvieron un pequeño inconveniente Problemas de trabajo Antes de grabar la serie Pues se cuestionó sus propios sentimientos hacia Nanon Habló con uno de sus seniors Y este le dijo Por mira, si estás tan preocupado Es porque lo amas Pues muy bien, es allí donde él se dio cuenta Que Nanon era un amigo muy amado para él Y que el vínculo que compartía con él Era bastante fuerte Y es que los jovencitos se conocen desde hace años Se apoya cada uno en sus caminos Tanto en la parte personal como en la parte laboral Y además se conocen totalmente ¿Alguien más quiere un amigo así? ¿No? Según Nanon siempre han estado cerca Y hablan de cualquier cosa Ya sea problemas del trabajo, la vida, planes sobre el futuro Cosas de así Y es que ambos sienten que están muy cercanos Según el actor, dice que no tienen muros uno contra el otro Y esta serie les ha dado la oportunidad de conocer muchas personas Y permite también que se amen cada vez más Que prácticamente no sabe cómo definir ese sentimiento que siente por su compañero Awww A mi me gustaría ser amigo de Mewsup así de esa manera Om le dio tips de actuación durante las grabaciones a Nanon Y es que según el actor Como es la primera vez de Nanon dentro de un BL Pues él nunca había grabado de esa manera con un hombre Así que le sugería algún ritmo de actuación O alguna expresión que tuviera que hacer cuando estaban en primer plano Sin embargo, a pesar de que tal vez hayan escenas En donde prácticamente Nanon pueda llegar a tener experiencia Siempre se ponía tímido Según Om, a pesar de que su compañero Nanon Ha sido nominado a diferentes premios por su actuación Cuando está grabando de frente él Siempre se pone rojo Oh, es que alguien lo pone como nervioso, ¿no? Según Nanon Ya que aún tiene bastante experiencia dentro del género BL Ya que ha actuado en varias Lo dejó que liderara el camino Y se apoyó bastante en él Según Pioff, el director para esta serie Dijo que ambos actores tienen métodos diferentes a la hora de grabar Por ejemplo, Nanon Es una persona que guarda todos sus detalles para convertirse en su personaje O sea, parro a pasito Por ejemplo, al momento de estar serio Todo es muy detallado Por otro lado, el método de actuación de On Es que este incorpora todo su bello y sensual cuerpo Esto para interpretar al personaje Esto, literal, sin miedo al éxito Y no le importa que técnica tenga que utilizar Él siempre va a ser honesto acerca de los sentimientos que pueda llegar a sentir sus personajes En cada una de las escenas Esta combinación de ambos actores Y estas dinámicas que manejan ellos dos Pues, hace muy feliz a Pioff, el director de este drama Pues muy bien La primera vez que se conocieron estos dos actores Fue cuando estaban grabando el tráiler para Black Lee's Pues muy bien La primera vez que On vio a Nanon Pues dijo Con Ben Es tolerante y respetuoso Y bastante frío Después de conocerlo Descubrió que era bastante hablador Y no era tan frío como pensó en un inicio Además de que era bastante gracioso Pero hay otras cosas más Sin embargo Pues él dice Son secretos y no te los voy a decir Según Nanon Cuando conoció por primera vez a On Pues Él fue un poco arrogante Definitivamente Lo acepta Y es que según el actor Dijo que On no se veía tan amigable Es más Se estaba fingiendo ser genial Nos explica por qué Pero se conocieron después de aparecer en el mismo drama En Black Lee's Y es que Su casa Pues estaba cerca de la de On On pasaba por él Para ir a los talleres de actuación Y pues Se regresaban a casa juntos Cuando lo conoció realmente a On Supo que era una persona Realmente Encantadora Sin embargo Es igual que su personaje Dentro de la serie Eruta Se tira peos en cualquier momento Y esto cuando quiere Según el actor Pues él es una persona Así que se le puede hacer En este punto Ya se aman Y ya se aceptan tal y como son Pues muy bien Durante una de las escenas En donde Nanon Tenía que grabar Todo él solo Al momento de terminarla On se le acercó Y le dijo Güey ¿Por qué la terminaste tan rápido? Me la estaba pasando genial Estaba haciendo una siesta Por otro lado Cuando Nanon Quiere ser perezoso Pues este Finge No escuchar nada Cuando alguien lo llama Y él está hablando Pues él sigue hablando Ignorando a esa persona Esto pues para no hacer sus tareas Porque tiene pereza Así que Si vas a hacer una siesta No lo hagas Porque posiblemente Tu próxima escena Estará cerca Según Nanon On hace muuuuuchas bromas Dentro del set Tantas que él no podría Decirlas todas En un solo día Su principal objetivo Son el equipo De vestuario Y es que El actor les juega bromas Todo el tiempo Según Nanon Estilistas y equipo de vestuario De su próximo drama Por favor Corran de On Para la preparación De su personaje Nanon tuvo que ajustar Su vida diaria Y es que según el actor Su personaje Es todo lo contrario a él Así que tuvo que Incluir ciertos hábitos Durante su vida Que antes no tenía Como por ejemplo Limpiar su habitación Y arreglarlo Y tenerlo todo Así purito y brillante Ser más organizado Al igual que su personaje Esto con el fin De llegar a entender Mucho más A su personaje Pues muy bien Según Nanon Dice que Pues debido a la pandemia Por la cual Atravesamos todos La vida puede llegar a ser Algo bastante estresante No solamente en la parte laboral Sino también En la vida cotidiana Según el actor Quiere que La serie Haga felices A las personas En momentos determinados Y que después de esto Estén listas Para luchar Contra los problemas Que pueden atravesar En sus vidas Y estas fue de las 20 Más un cosas Que no sabías De Bad Body The Series Recuerda suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Si eres nuevo En este canal Regalarme un suculento like Y un comentario Diciéndome Que te gustaría Que hablara En un próximo episodio Y eso fue todo por el día de hoy Nos vemos en una próxima Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.